Saludos, muy buena tarde, muy buena tarde a todos los amigos que nos sigan en este video de esta empresa que se llama Dual Mining. Dual Mining, este video muy especial para los amigos que me han pedido que cómo vamos en Dual Mining. Hay gente que se registró con nuestro link, el cual puedes encontrar en la parte de abajo de este video, un link de registro. Si es que ves una oportunidad en esta empresa y quieres arriesgar algo de capital, sabes cómo funciona este tipo de plataformas, pero aún así sabes los riesgos y todo, pero aún así quieres invertir. Debajo de la descripción de este video se encuentra un enlace con el cual te puedes registrar y puedes venir, invertir algo de capital y generar minería. Minería, pues no sé si virtual o minería real, pero está pagando Dual Mining, tiene un año, cuatro meses haciéndolo y rápidamente les voy a enseñar prácticamente lo que hemos generado. Bueno, en Bitcoin tenemos en GIGAHASHES 4259, nos está pagando, nos ha pagado hasta ahora 238 mil, 238 mil satoshis en Litecoin. Y esto, bueno, en Litecoin lo tenemos gracias a un referido que invirtió en Litecoin y aquí el porcentaje que te dan por los referidos no te lo dan en cash, no te lo dan en monedas, sino te lo dan en poder de mi lado. Entonces, gracias a que un referido invirtió en Litecoin o dos, no sé cuántos invertían en Litecoin, pero gracias a ello tenemos una minería de Litecoin, el cual nos ha producido hasta el día de ahora dos millones de litoshis, no? También alguien de los referidos invirtió o algunos han invertido en Dogecoin, lo cual nos ha generado 24.58 metahashes y hasta ahora nos ha dado 752 doges. Entonces, ya hace el 10, el 10, no, el 23 de octubre retiramos 1,076 doges de esta plataforma y próximamente vamos a llegar a los otros mil, miren, a los otros mil doges. Diario estamos produciendo 20 doges en esta plataforma, en satoshis como 6 mil satoshis al día, nuestra inversión fue de 700 mil, 700 mil satoshis cuando invertimos, que fue también el 23 de octubre, este, tenemos prácticamente dos meses. Vamos a recuperar nuestra inversión alrededor de los cuatro meses aproximadamente y aquí lo pueden ver ustedes en los profits, vean, vamos a ir allá para que ustedes lo asimilen y lo vean. Aquí está, miren, vean lo que tenemos aquí, 4 mil 259, este es el poder de minado, la ganancia diaria, la ganancia al mes, al año y en dos años, no? Nosotros invertimos alrededor de 700 mil satoshis y en dos años se van a producir esos 700 mil, 4 millones 341 mil satoshis y gracias a nuestros referidos en Litecoin, vean, vamos a generar 24 millones de litoshis y en Dogecoin 14 mil 368 doges. Sí, esto nos da para dos años, que la verdad es de que no es de las plataformas que se caracterice por dar muchos bonos de referidos, no te da unas ganancias de esas grandísimas ni altísimas y ya tiene un año cuatro meses, ya tiene un año cuatro meses vigente y pagando esta plataforma. A algunas personas negativas dirán, ya tiene muchísimo cuidado y no sé qué, pero también a esa gente nunca se le va a dar gusto porque llega uno y les ofrece plataformas con uno o dos meses trabajando o un mes o menos y no, es muy poquito y no sabemos y no. Entonces, prácticamente, si usted ve una oportunidad, ya le dimos algunos datos, si usted quiere saber más, contáctenos, pídanos información sobre esta plataforma de minería, por favor, no me pidan dónde están las oficinas, no me pidan si sos minería real, no me manden a ese tipo de preguntas que la verdad, este, ustedes pueden venir, denle click aquí, vienen, se registran con el enlace de abajo, le dan click ahí donde dice dual mining, los va a dirigir aquí, aquí pueden encontrar las preguntas de FAQ, la misma información que ustedes pueden adquirir de esta página, de ubicación, si es minería real o tal y cual, lo que yo les pueda decir, ustedes lo pueden leer aquí, mínimo inviértanle en su negocio cinco o diez minutos para venir a darle una media estudiada a la plataforma, prácticamente, pues un servidor, déjenme les digo una cosa, sabemos de los riesgos que conlleva entrar en este tipo de plataformas, sabemos de lo que trata trabajar este tipo de plataformas, tratamos de minimizar riesgos, invitando personas, haciendo equipo, tal y cual, pero ya no reparamos mucho en si es minería real, si tienen oficinas en Tingo Tuk o donde sea, eso ya sirve, yo no voy a decir que no sirve, sirve, sirve y todo eso, este, la gente que se dice investigadora, por ahí hay algunos youtubers que dicen tener métodos de investigación sofisticados y también han caído en plataformas donde, pues, por mucho que den la cara a los CEOs, que haya oficinas, que tal y cual y cual, cuando nos van a joder, nos van a joder, eso lo tenemos bien asimilado, eh, aquí supuestamente está el CEO, que vean, o sea, aquí están supuestamente las oficinas, miren, en Londres, Inglaterra, entonces, pues bueno, usted, ya si a usted con eso le basta, pues bueno, ahí está, están en Londres, Inglaterra, las oficinas, pero bueno, es lo que hay, la gente que quiera participar, a los amigos que me preguntaban cómo íbamos en Dual Mining, la verdad, miren, lento, vamos, muy lento, está lenta la página, este, no son ganancias grandísimas ni nada, pero próximamente vamos a hacer otro retiro, tanto en Dogues, como esperamos, como por ahí de principios de febrero, hacer nuestro primer retiro en Satoshis, unos 400 mil Satoshis, 500 mil Satoshis, que tengamos generados, para, para ese, en tanto, también vamos a retirar Litecoin, les vamos a traer las muestras de retiro, eventualmente, pues vamos a seguir trayéndoles este tipo de videos, venga, cacharríe la plataforma, el programa de referidos, puedes tú convertir, tú, tus monedas tienen un exchange, criptonites, no me acuerdo, no sé bien qué es, puedes reinvertir, de lo mismo que estás minando, puedes hacer reinversión, de compra de gigahashes, o de metahashes, tus órdenes, tus pagos, tus tickets, tu perfil, bla, 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 lo mismo de todas las plataformas, pero bueno, muy contento, muy contento con Dual Mining, si usted ve una oportunidad, ya sabe, mire, aquí debajito, está el enlace, el enlace con el cual usted se puede referir, nos puede echar la mano, o un porcentaje que es, que es muy bueno, pero es bajo, nos dan porcentaje en poder de minado, no lo podemos hacer efectivo, si usted invierte, hasta que no genere ganancias, no, y como usted puede ver, las ganancias se reflejan, pasadito los cuatro meses, eh, tengan cuenta usted de eso, si usted mete 50, 100 dólares, va a recobrar su inversión, en cuatro meses, aproximadamente, pero, al término de dos años, usted, el retorno, el provider es alrededor del 200%, no, la cosa es, de que la página nos dure, tan tiempo, y es, a lo que le estamos apostando, no, yo espero que sí, yo espero que dure, dos años, y mucho más, porque la verdad es, de que vamos a seguir, reinvirtiendo, todo lo que me genere, la, tanto en Litecoin, como en Dogecoin, lo vamos a estar, reinvirtiendo, y, para Bitcoin, no, vamos a hacer interés compuesto, vamos a empezar, a meterle, algún poquito más de capital, para generar, alguna cantidad, interesante, más interesante, ahorita estamos haciendo, como seis mil, y tantos, ya lo vimos hace ratito, en el profit, ¿cuántos vamos, para no engañarnos, rápido, vamos, estamos generando, seis mil, treinta y un Satoshis al día, pretendemos, generar, una cantidad, más alta, que seis mil, treinta y uno, pero bueno, más delante, les traeremos, y hacemos alguna, otra, inversión, en esta plataforma, un saludo, a mi, sponsor, que, también, por aquí, ha de estar viendo el video, y a la gente, que está referida, con nosotros, son poquitos, tres, han, nada más, invertido, tengo, dieciséis, referidos, creo, sí, dieciséis, de los cuales, solamente, tres, aquí están, miren, solamente, tres, de estos, personas, han invertido, yo no sé, por qué, se registran, y no invierten, pero bueno, cada quien, yo, en las plataformas, donde me he registrado, es, porque vamos a participar, si no, voy a participar, si no, pretendo participar, prácticamente, pues, me gusta decirle, a la gente, por cierto, muchos, se me han enojado, en ese sentido, o no, pero miren, no entramos, a varias, que ya se fueron, y, pues, no quisimos entrar, por ahí, se enojó, un amigo, que, porque no entré, con él, y que, no sé cuánto, y que, él, me trae, muchas plataformas, y en ninguna entro, pues, es que, para qué quieres, que me registres, y no la voy a trabajar, entonces, bueno, la invitación, es a eso, si tú, ves una oportunidad, te quieres registrar, la quieres trabajar, adelante, aquí, te vamos a recibir, cualquier cosa, cualquier duda, comentario, déjanos, tu comentario, en la parte, también, ya va, más abajito, del video, donde dice, comentarios, comenta, que yo, a toda la gente, le contesto, sale, bueno, aquí lo vamos a dejar, muy buena tarde, buen jueves, ya huele a navidad, estamos en fechas, muy padres, ah, síganos, en nuestro proyecto, de Hashpower, en verdad, no saben, nos está yendo, muy bien, nos quedan, tres lugares, para la pool, ayer eran cuatro, ya, ahora, ya entró una persona, nos quedan, tres lugares, para una pool, que estamos haciendo, en Hashpower, pidan informes, y, también, ya tenemos, diez referidos, directos, aparte, de la gente, de dieciocho personas, que están en la pool, tenemos otros diez referidos, a los cuales, los primeros cinco, ya tienen su primer referido, y, ahora, vamos a darle, a los otros cinco, su primer referido, conforme vayan entrando, acuérdense, que vamos acomodando posiciones, para, todos, generar, ganancias, bueno, aquí, lo vamos a dejar, un saludo, un abrazo, a todos, casi huele, a fin de semana, la verdad, es, de que, estas temporadas, de diciembre, parece, estamos, todo el tiempo, en fin de semana, la gente, sale de vacaciones, la gente, empieza, a, a, salir de vacaciones, a pasarlo, más, en su casa, las calles, se empiezan, a pasear, de repente, pues, hay tráfico, por las compras, navideñas, no malgaste, su dinero, trate de, comprar, lo necesario, lo que, lo que valga la pena, para usted, haga feliz, a su familia, y, agarre un porcentaje, de eso, pues, para arriesgar, para invertir, un poco, si usted lo cree prudente, por acá, lo esperamos, en todos los proyectos, pregunte, qué plataformas, estamos trabajando, a dónde, le estamos apostando, y, le podemos dar, una, buena, recomendación, y, ya usted decidirá, si entra, o no entra, bueno, y lo vamos a dejar, hasta, la, próxima, saludos.